Música Oye, dile que pinten diferentes colores los postres. Pauleto, hay que pintar diferentes colores los postres. Antes era el celeste y... Ah, pues los postres amarillos, sí. Sí. Hay que comprar pintura de otro color nomás. No, no me digas. Hay que pintar los dos colores, para el mismo color y el mismo. Se despintaba. No, no. Hay que pintarlo así. Más fuerte, más un poco nomás. ¿Qué tal, Jesús? Jesús, ¿qué tal? Ya no hay ni problema. 1, 17, 12, 4. 1, 17, 2, fácil. 1, 17, 2. 1, 17, 4, 14, 14, 16, 14, 16, 14, 16, 14. Y parando, Lucho. ¿Qué estamos haciendo? Se emplea, siempre se llegó. No, no, no. No, no, no. Voy. Voy.